Si no llegas a todo y tienes que renunciar Si no cuadras tu agenda y no eres asocial Como ramas de ti, deja ya de sufrir Como ramas de asegura que no vuelvas a salir Tengo hambre ¿Qué tal, amigas, amigues y amigos de Fomorama? ¿Cómo estáis? Hacía tiempo que no nos presentábamos Quiero decir que últimamente siempre entrábamos como muy al trapo Y yo echaba de menos una good old-fashioned presentación de estas ¿No? Entonces, ¿qué vendí? Es que ya me he olvidado Ah, Carlos Giacomelli, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, ya te contaré qué tal ha sido mi semana Xavi Rodan, ¿tú qué tal? Bien, bien, bien Yo, bueno, bien Lo justo porque ya viene todo, ¿sabes? Y estoy aguantando aquí De verdad, ¿eh? Si pongo garras raras es eso, ¿eh? Te lo digo en serio Pero, aparte de eso, quiero decir Yo he tenido una semana absolutamente agotadora Y en un estado de salud más que frágil Pero ahora quiero, pero quitando eso Quitando eso todo normal Pero quiero saber qué ha pasado contigo ¿Qué ha pasado? ¿Qué semana más lo que ha habido? Bueno, ya que estamos en modo de presentación del programa Mi semana se ha visto muy afectada por lo que he consumido para este programa Porque traigo tres temas Que me han dejado bastante turuleta Vale, vale, vale Hablabas de consumo cultural Sí, sí, es que al cual peor Que también hago mis cosas, ¿eh? Afortunadamente tengo por ahí lo que hacemos en las sombras Mi asesinatos en el edificio y tal ¿Qué tal todo esto? Haz un pequeño update de todo, venga Bueno, no, todavía es pronto Porque yo he dejado que pasaran unos cuantos episodios antes de empezar a verlas Y ahora mismo acabo de empezar Y sigo pensando lo mismo de ambas series De lo que hacemos en las sombras Sigo pensando que como hace tanto tiempo Que tenía que haber acabado Y sin embargo ahí sigue Pues ha entrado en una especie de piloto automático Que a mí me hace mucha gracia Y dicen que esta temporada está bastante bien He leído por ahí Ya digo que yo he visto dos episodios todavía Así que es pronto para... Pero me he reído bastante Sí Son muertos, ¿no? Son no muertos, quiero decir Ya es eso, la serie que... Es lo que hacemos en la resiliencia, yo creo ya Es una cuestión de, bueno, a ver hasta dónde llegamos Leí por ahí que esta todavía... Ay, ahora no recuerdo si era la última o no Creo que no es la última todavía ¿Temporada? Sí Quiero que sí, ¿no? Sí, ah, vale, vale Pues leí que ya... Exacto, entonces ahora estaba cruzando los cables Leí que era la última y dije, bueno Vale Porque ya no hay más realmente Y en cambio lo que hacemos Solo asesinatos en el edificio Me pasa lo de siempre Ya soy fan de ellos Ya me cae muy bien todo Pero ya está en un piloto automático Que no me parece mal Pero Con episodios de 45 minutos Que eso sí me parece un poco mal A mí Episodio de estos de gastar neuronas bien Pero que duran media horita Si no ya... Pero bien, bien, no, no Una calidad bastante guay ¿Por qué cuánto duraban normalmente? Empezaron durando 30 Porque era comedia Y luego poco a poco fueron alargándolos ¿Es esto que hace Disney Plus? Es un poco... Disney Plus es un poco el mercadona De las duraciones de las series Desarrollo Empieza con... Sí, 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 por favor Bueno, no, espera Disney Plus no... ¿Manda furgonetas a repartir en plena tormenta? ¿Eso dices que hace Disney Plus? No, me refería a cómo monopolizan las cosas Primero se hacen contigo Se adueñan de todo tu ser Hasta que ya no tienes escapatoria Realmente en Mercadona Ha monopolizado el universo de los supermercados Hay muy pocas alternativas O sea, siguen habiendo, ¿eh? Pero es verdad que... Y de la explotación laboral Y explotación laboral No, no, perdón Lo que hace Mercadona es Primero me hago con todo Todo lo que veas a vista de pájaro Va a ser un Mercadona Te obligo a entrar al Mercadona Y te obligo a convertirte en un adicto al Mercadona Y luego subo los precios a mi voluntad Y que te jodan ¿No? Pues lo mismo hace Disney Plus Con las duraciones de las series Primero te corroen y tal Y luego de repente Las series que duraban 30 minutos De repente duran una hora ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Dejar de verlas? Pues no Tengo una duda por eso ¿El Ted Lasso es de Disney Plus O es de Apple Plus? Apple Vale, pues Apple también es la Mercadona 2 Porque lo que hicieron con esa serie Madre mía Ya, ya, sí, sí, sí Bueno, yo la he dejado de ver Pero yo he estado viendo en Disney Plus Agatha, tío No te lo he dicho Yo quiero empezar a verla, ¿ves? Agatha Olalón, ¿no? Sí Como es en castellano Siempre fue Agatha, ¿no? No sé cómo se llama Agatha todo el tiempo Agatha todo el tiempo Creo que es Agatha todo el tiempo Algo así, ¿no? Sí, sí, sí Agatha Olalón Tad y ver Lo malo es que ¿Cuánto duran los episodios? No, no, no Es que ahí va Que son cortitos, tío ¿Ah, sí? Ah, vale, menos mal Vale, vale, vale Bueno, a ver, cortitos para O sea, no es una sitcom, quiero decir Pero Sí, el más largo quizá dura 45 Pero luego Marvel mete créditos de 5 minutos, ¿eh? Vale, cierto es O sea, quitando el El previously Y Y la cabecera ¿Sabes? Puedes ir Puedes ir Rapando un poquito Vale, vale Y Y te quedan Duraciones como muy No sé, tío Muy asequibles Y hay algún capítulo que dura Rollo 30 Y O menos Y ya te digo que Quitándole los créditos Te quedan 20 y poco Bueno, menos mal Porque WandaVision era esto Era todo capítulos cortos Hasta que de repente El último o los últimos De repente Venga, venga, venga Ya, no, no Esto no ha pasado tanto En esta Pero está bien Está bien Sí, desde las pocas Ya sabes que yo ya me bajé De bastantes carros Loki ya Ni Ahí está Ni se le espera Pero a Agatha tengo ganas Sí A ver, no es la repa nocha Ni muchísimo menos Por eso no te lo he dicho Tampoco hasta ahora La he ido viéndose un poco En plan Bueno, ahora la voy viendo Porque no tengo un ratito ¿Sabes? Si no te habría dicho Oye, a verla que está guay Tampoco O sea, está guay Pero sin matar Y si no, pues ya sabes Pásate al anime Que los capítulos siempre duran Ninguno dura más de 24 minutos Ya, lo malo es que cada temporada Son 30 episodios mínimo Claro ¿De qué estamos hablando? ¿De qué número de capítulos O de cuánto dura cada uno? A ver, aquí me parece que Las matemáticas creo que no van así Pero bueno, vale Da igual Sí, hombre Bueno, no sé No sé Yo soy de letras Ponte Dan Dadan Que solo llevan 5 o 6 Sí Mira, justo antes estaba haciendo El clip de los capítulos De la semana pasada Y hablabas de Dan Dadan Justamente Hostia, ahora ya sé lo que es Pero hasta ahora Ni pa' jolera Pues está muy divertido La mejor serie O sea, parece mentira Que un niño de 12 años Pueda escribir esta serie No entiendes el chiste Porque es que tampoco hay chiste Claro Es que parece escrita Por un niño de 12 años Ah, que no tiene 12 años El guionista Vaya, qué curioso Qué sorpresa Por ahí Va por ahí De verdad que parece escrita Por un pajillero de 15 años Joder Pero está guay Quitando eso ¿Vale? Quitando solo esa parte Está divertido Es un pequeño detalle Y es que estoy en otro punto Ya sabes, Xavi Que hoy tenemos Bueno, al final no pasa nada Porque hemos empezado A la hora que teníamos acordada Pero hoy a las 6, 6 y pico Tengo un hard stop Porque me voy a ver con clave ¿Vale? Tú estás viendo cosas De dibujos animados Yo me voy a ver cosas De papas Y cosas de estas ¿Vale? Así que estoy a otro nivel Si no te importa Ya, ya, bueno Perdona, perdona Es que además No solo vas a ver Una película de verdad Con gente que se mueve Sino que es de papas O sea Es de papas Pues entonces No tengo absolutamente Nada que decirte Yo me quedaré viendo Dan, dan, dan Y mañana estrenan Arcane La segunda temporada Hombre Tú tienes ahí ya Material para parar un tren Pues Sí Sí, lo que pasa es que La primera no me gustó demasiado Lo que pasa es que Me flipó tanto O sea, es una serie Que no me gusta Y me flipa al mismo tiempo Es verdad que No la trajiste aquí La trajiste solo a un Just chatting o algo así No Es posible Es posible porque Me pareció bastante floja A nivel de guión Bueno, floja Random Muy random A nivel de guión Es muy random Extremadamente Pues que a nivel Visual A nivel formal Es una chaladura Extrema O sea No hay ninguna serie De animación occidental Más salvaje que esa A nivel visual No salvaje de De bestia Ni de gore Sino de De impacto Es que es una flipada Tío Tú no has visto Ni un minuto No Es que no No, no No la veas Yo me arrastré mucho La primera temporada Iba viendo un capítulo más Cada vez en plan Otro más Bueno, otro más Pero sin embargo Eso, he terminado los capítulos Como en plan He patado Tío Saliendo humo Por las orejas Tío Es increíble Y ahora solo quiero ver Esa mierda Y Me arrepentiré durante Cuatro horas y media O lo que sea que dure La temporada Pero No sé Al mismo tiempo La gozaré Cuántas señales contradictorias Estoy mandando Además mola porque Este era el comienzo Más canónico del programa Se suponía que iba a ser Ah, por cierto ¿Cómo lo he hecho? He perdido un poco la práctica He perdido el toque No, muy bien Muy bien Pero luego ya nos hemos ido Por la rama Hemos tardado 30 segundos En mantener el rigor Que estabas imponiendo Con una implacabilidad impecable Toma Ya, pero Pero por lo menos he dicho Hola Que ya es algo mirando a cámara Es verdad Hemos dicho nuestros nombres Y mira, ya que estamos Antes de seguir No os olvidéis De darle al suscribir Darle a la campanita De darle al like De comentar Algo más hay que decir Ah Mira, sí quería decir una cosa Ya que estamos Dila Hace días que voy pensando en esto Deberíamos abrir nuestro email A más gente A colaboraciones A sponsors pagados Totalmente Perdón, te dejo Totalmente Totalmente Pero también a ti Ollente O vidente ¿Tienes algo que decirnos? ¿Tienes algo que recomendarnos? ¿Podemos convertir nuestro email En un consultorio? No lo sé Dejamos el Hola Arroba Fomorama Punto net Un poco a tu A tu libre albedrío Si quieres enviarnos algo Si quieres recomendarnos algo Si quieres enviarnos Pues un mensaje Que quieras que leamos Pero que no quieres meter En el universo de YouTube O lo que sea Escríbenos a Hola Arroba Fomorama Punto net O ponte en contacto con nosotros A través de nuestras cuentas de Instagram Yo que sé Convirtamos esto en algo Un poco más Bilateral Que por ahora es unilateral En cuanto a que somos nosotros Enviando inputs Con mayor o menor suerte Pues que sea del revés también De vez en cuando ¿No? Sí, sí, claro Encantadísimos de De recibir vuestras recomendaciones Y vuestras historias Que bueno Yo que sé Siempre mola más Compartirlo todo Claro Un consultorio Imagínate el Fomororio El consultorama Yo que sé Algo Imagínate Donde la gente nos pregunte Oye ¿Cómo se juega a este juego? Bueno Habrán cosas sobre esto Sí, sí De hecho ya nos hicieron una recomendación Estaba Aquí repasando Fe de la muerte Fe de la muerte Nos recomendó Los Fear and Hunger Videojuegos Cuando Hicimos un vídeo ¿Qué vídeo era? El de Ah, el de los juegos de Halloween Ese que veis ahí Ese de ahí Pues nos contestó Y nos recomendó Estos dos juegos Y ahí queda la recomendación Que Que extendemos Claro Yo todavía no los he jugado Pero Tengo fe Sí, sí, sí Eso por un lado Y luego también viene a colación De Otra 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 amiga del programa Que nos ha enviado Nada más y nada menos Que el combinado de esta semana Ahora entraremos en materia Pero Pero Ya no se hace el trabajo Sí, sí, sí Ya no tenemos ni que hacerlo nosotros Bueno, nos envían la pregunta Nosotros tenemos que hacer el Photoshop Que esto Habrá que pensarlo Pero bueno Ojo ¿Tenéis ideas de combinados? Pues también enviádnoslos A Lola Fomorama Instagram Comentadlo por YouTube Lo que queráis Sí, sí, sí Esto Proposición seria Sí, sí Animados a mandar Combinados Y los ponemos aquí Quiero decir La verdad por delante Ya tenemos muchos pensados Y hechos Quiero decir No es por quitarnos curro Pero A mí personalmente Me hace muchísima más ilusión Poner Combinados Que nos vayan Sugiriendo Nuestras amigas y amigos Que Que los que salgan de nuestra Ya bastante podrida Chistera Por otro lado Exacto Exacto Muy podrida Sí Bueno Ah no Pero todavía no No, claro Tenemos que decir el de la semana pasada Ah, claro Si aún no tengo ni el esto A ver Tará Sesión Sesión Semanal Sección semanal El combinado secreto Hay que resolver de la semana pasada No hemos recibido ninguna respuesta correcta Ni errónea Para que nos vamos Ni correcta Ninguna correcta Ninguna correcta ¿Cómo era la pregunta? Que me acuerdo que la leíste Sí, la tengo medio apuntada No te preocupes Ah, vale Menos mal La pregunta era Que estamos buscando una persona Un señor Que está encadenado A la fiera de su niña Pero lo que realmente Le gustaría Hacer es pasar las tardes Haciendo carreras Con su Seat León tuneado Por el polígono Con la muerte en los talones Mientras Escucha Tecno de los 90 Cortita la pregunta Varias subordinadas Pero bueno Teníamos que dar las suficientes pistas Y la solución Es esta Canny Grant Yo creo que era bastante obvio ¿No? Totalmente Era bastante obvio Pero la gente No se ha animado Pero aquí está el amigo Canny Grant Que 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 bueno Pues Que estará la solución Ya está Estoy teniendo un Esta foto me está recordando No recuerdo el nombre Ese tío que recientemente Ha salido en la tele Diciendo Un antiguo extorero creo Diciendo que Mis semenes de fuerza ¿Cómo se llama este tío? ¿El que haya dicho? Mis semen es de fuerza Ah, sí, sí Tú dices Ortega Cano Ortega Cano Sí Canny Grant Hostia Ortega Cano Grant Es bastante También Pero es que aquí se parece un poco Incluso, ¿no? Claro Es Canny Grant Pero podría ser Ortega Cani Que no me confundiera yo Haberle encontrar una foto Ojo Hostia Vale Bueno Pues otra queda Lo de Canny Grant Pero hostia Es verdad Que es Que parecido más Sí, sí Más sorprendente Y más perturbador Por otro lado Le quitas el tuxido Al bueno de De Canny Ahora ya No sé si Canny 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 Lo que sea Canny West Canny West Y se convierte en Ortega Tú Madre mía Vale Pues ahí estaba Canny Grant Este es uno de mis favoritos Debo decir que es un clásico tuyo Lo hiciste hace mucho tiempo Y me flipa todavía Creo que es el primero que hice No, el primero que hice fue John Ford Ah Que es el que era el hombre A la carpeta En la que tienes todo Sí Era John Ford Con el cuerpo de Frodo Nunca vio la luz Por motivos obvios Pero algún día O sea Esta soplapollez De que se me ocurriera John Ford Dio pie a que empezara a hacer Este tipo de cosas Sí Eso ya fue más adelante Y por lo que veo No evolucioné Bueno La calidad Se mantuvo igual O peor No, pero los primeros que hice Fue John Ford Y Leonardo DiCapra Creo Que era como Frank Capra Con la cara del No, sí era Frank Capra En el Titanic Muy eruditos Muy cinefilos Creo que mi idea inicial Era hacerlos muy cinefilos todos Entonces luego hice Canny Grant y tal Claro, muy cinefilos Había algunos Algunos Bueno, no lo vamos a decir Porque nunca sabré Si los vamos a descartar o no Pero vaya Lo mismo alguna vez Tenemos que rascar del fondo del barril Y tenemos que sacar estos Exacto Así que nada No, mientras nos vayáis enviando Vuestras propuestas Ahí va Ahí va Mientras vayáis enviando Vuestras propuestas Mientras vayáis respondiendo A las preguntas Sabremos que os gusta esta sección Y seguiremos preguntando Entonces, si te parece Vamos ya a la de esta semana Nos la envía una amiga Se llama María Pero firma en Instagram Como un altramud En caso de que queráis seguirla Va diciendo de vez en cuando Cosas muy guay Recomendando cancioncitas y tal Pero es su Instagram privado Así que a lo mejor No os acepta Yo que sé O a lo mejor lo tiene público No tengo ni idea Porque como es colega Yo la tengo agregada Desde hace tiempo En fin Pues lo podría haber mirado yo Por ejemplo Pero como yo tampoco uso Instagram Te iba a decir Desde tu Instagram No, me habría mencionado El Instagram De cualquier otra persona Y entonces No habría tampoco servido para nada Claro Ah, correcto Bueno, sea como sea Ella se declara Ella se declara fan del combinado No necesariamente del fumorama Pero sí del combinado Lo cual me parece bastante lícito Por su parte Y la pregunta que nos envía es Tenéis que acertar Que amigo Profesor de dinosaurios Y prehistoria en general ¿Da clases a dinosaurios? No, da clases de dinosaurios Bueno Ah, vale Podría dar clases a dinosaurios En vista de su humor y tal Es el personaje más odiado De cierta serie de amigos ¿Vale? Y Ah Especializado en divorciarse Y Todo esto lo hace Máster en divorcios Máster en divorcios Mientras Canta Malamente ¿De acuerdo? Tenéis que pensar A un amigo Que se divorcia muchas veces Y que canta Malamente Y solo quiere Villers d'Asen Ahí está Dejamos ahí Dejamos ahí la pista Que nos ha enviado Un altramud Muchas gracias Nos ha enviado tres más Así que Antes o después irán saliendo Tenéis eso Tenéis una semanita La semana que viene Revelaremos a este personaje misterioso Este combinado misterioso ¿Te parece? Sí Me parece estupendo Y dar las gracias a A un altramud A un altramud A quien No nos conocemos Pero me caes muy bien Sí, sí Fanísimos Fanísimos Creo que Su película favorita es Historias de Filadelfia Creo que es una peli Que si no ha visto 50 veces La ha visto 70 Venga Ya la puedes invitar al programa Cuando quieras Mira Pues no está mal Ahí dejamos Lanzamos el guante Oye Un altramud Si algún día quieres venirte por aquí Hacemos un feat contigo Y ya está Pero hoy no será el caso Hoy tenemos Seis temas de los que hablar Decide tú Por qué quieres empezar Por el que quieras Es que no estoy fino Es que me da igual O sea Empecemos por el que empecemos Balbucearé Como un estúpido Vale Yo creo que Tengo muchas ganas De que me hables De la película Salve María Vaya Pensaba que me ibas a decir Que tenías ganas Que te hablara del cómic También Tengo ganas De que me hables de todo Ya claro Pero especialmente Salve María Salve María Nueva película de Mark Coll La directora catalana A quien conocimos Creo que Su primer largometraje Si no me equivoco Fue Tres días en la familia Una película que ya nos Costó muchísimo En su momento A mí me gustó Y creo que a ti También Creo que lo habíamos Llegado a hablar Una tipa muy interesante Dentro de esta Feliz generación De directoras Catalanas Y españolas también Quiero decir Fuera de Cataluña También hay toda Una generación De directoras Que están haciendo Cosas interesantísimas Y tal Ya lo sabéis No sabía cómo Decir esto Sin que sonara paternalista Y he fracasado Absolutamente Pero bueno El caso Que es una crack María Coll Y ahora ha hecho Esta Salve María Que es una película Que si bien Yo creo que no Extraña mucho Que sea suya Si que rompe un poco Con lo que había hecho A pesar de que Toca algunos temas Que ya había tratado Y obviamente La película Vuelve a estar Tocada por esta Sensibilidad suya A la hora de retratar Malestares Particulares Y colectivos Un poco ¿Vale? ¿De qué va esta película? ¿De qué va Salve María? Pues esta película Va de una Mujer Interpretada por Laura Weismar Que vive con su pareja Interpretada por Uriel Pla Un tipo que Últimamente Por cierto Me tiene la cabeza Absolutamente volada Estoy Empezando a dudar Incluso de mi interosexualidad Un poquito Por culpa de Uriel Pla ¿Tú sabes quién es Uriel Pla? ¿Lo tienes fichado? Te iba a mirar Es el Justo la semana pasada Habladas de criatura Y de una de esas figuras De personajes masculinos Que molan Por su pasividad Digamos Y es Uriel Pla ¿No? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Es que es alucinante Lo que está haciendo este tío Especialmente en una serie De la que hablaremos La semana que viene Pero aquí la más protagonista Es el personaje Que interpreta Laura Weismar Que como digo Es una chica Que vive con su pareja Y se quedan embarazados Acaban de tener un bebé Entonces ¿Qué pasa? Que a esta chica Le empieza a venir Una especie de Depresión Postparto Extrema Y empieza como A verse muy sobrepasada Por el cuidado De su bebé Porque además Su pareja O su marido No sé si está en casa O su pareja Tiene mucho curro Y dice que se va a pedir la baja Pero ahora mismo no puede Que se la pedirán unas semanas Porque ahora tienen que Cerrar un proyecto No sé qué historia No puede Total que está ella sola Absolutamente Con el bebé Y se empieza a Como a ver Huelmear Absolutamente Empiezan a pasar Incluso algunas cosas Un poco rarunas Casi como con un puntito Sobrenatural ¿Vale? Hay una cosa que ocurre Que de repente Te deja como en plan Hostia Esto no va bien Y entonces En cierto momento Al principio de la película La chica se Descubre el caso De una mujer Que ha cometido infanticidio Que ha asesinado A sus dos criaturas Creo que son Y entonces esto La perturba profundamente Y la empieza A obsesionar Se empieza a obsesionar Con este caso Y al mismo tiempo Pues lo que digo Su maternidad Su papel como madre Pues empieza A tambalearse Porque insisto Está muy sobrepasada ¿Vale? La película plantea Esta situación Y lo lleva Hacia un terreno Obviamente De una especie De drama psicológico Duro Y lo tinta Un poquito De thriller De terror Un poco Yo recuerdo Cuando vi Criatura Precisamente Que es una peli Que también Me turbo flipó Como esta Y yo pensé Hostia Ahora molaría Que Elena Martín Hiciera una peli De terror ¿Sabes? Y lo dijiste Creo recordar Seguramente lo dije Porque es una cosa Que me quedó Como muy clavada Pensé Joder Esto molaría muchísimo Ver una película De terror Escrita y dirigida Por Elena Martín Jimeno Y Salve María Podría ser un poco esto Podría ser el tipo De película de terror Que saldría De lo que yo me esperaba Que pudiera salir de ahí No se me explico ¿Vale? Porque no es una peli Puramente de terror Pero es una peli Muy Inicialmente desconcertante Y luego inquietante Y muy perturbadora Y aquí lanzo Un trigger warning Por cierto Porque yo estuve A punto de salir No, estuve a punto De salir de la sala Pero lo pasé Muy, muy, muy mal Durante gran parte De la película Por ser padre Supongo Porque Bueno Yo cuando Me convertí en padre Desarrollé una sensibilidad Que no tenía Hasta ese momento Y de repente Hay cosas que te afectan Mucho más Y esta película Me afectó muchísimo Para mal Quiero decir Al final para bien Obviamente Porque me ha encantado Pero inicialmente Estuve pasándolo muy mal ¿Vale? Durante mucho rato Pensaba Hostia Hasta qué punto Es necesario todo esto Hasta qué punto O sea No es una película Explícita ¿Vale? No ocurre nada Explícitamente raro ¿Vale? Pero genera unos ambientes Y genera unos sentimientos Muy, muy duros Y al final Esto es lo bueno de la peli ¿Por qué? ¿De qué va la peli? La peli va Pues exactamente De eso De cómo una mujer Se ve obligada A desempeñar un papel Que a lo mejor No quiere Sino que se le ha impuesto ¿No? En esta sociedad En que ya ha permitido A lo mejor Que las mujeres Hagan lo que quieran Con sus vidas Y se dediquen a su trabajo Porque por cierto La protagonista Es una novelista Que está en crisis creativa ¿Vale? Una novelista Tuvo mucho éxito Con su anterior novela Iba a decir su primera No sé No recuerdo si es la primera La anterior en cualquier caso Tiene que escribir la segunda Y se le junta Con el tema de la maternidad Y se bloquea absolutamente Entonces Si hubiéramos llegado A una sociedad Que ya acepta Que las mujeres Pueden hacer lo que quieran Con sus vidas Todavía no hemos llegado A ese punto En que las mujeres Dejen de ser mujeres Cuando paren ¿Sabes? En el momento en que Las mujeres tienen un hijo Ya tienen que dejar de ser mujeres Para ser madres Entonces ya está Tienes que ser madre Porque tienes que encargarte De tu hijo Oye Si tu marido tiene sus cosas Pues mira Es lo que hay ¿No? Pero tú tienes Tú estás obligada aquí Estar en casa Cuidando de tu hijo Y se acaba tu vida Y entonces Obviamente la película Es una crítica Esto Y una crítica Sí Sí Bueno Una llamada Hacia este problema Que existe en la sociedad ¿No? Relacionada pues Con los roles Y con todo este tipo de cosas Entonces en este sentido La peli Se atreve a ir muy lejos No pienses cosas raras ¿Vale? Pero la tesis de la peli Es radical Y esto está muy bien Porque hace De la peli Una propuesta Súper 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 valiente Y obviamente súper necesaria Y aparte de todo esto De todo lo dicho Pues formalmente es una pasada Es una peli Con una solidez visual Y con una Sabe crear muchas atmósferas Sabe Bueno Dar el espacio necesario A los personajes Para desarrollarse Sobre todo el personaje de ella Para desarrollarse psicológicamente Todo esto Es una peli Extraordinaria Me ha parecido Absolutamente Imprescindible Pero muy incómoda Y por cierto Gente Un poco reaccionaria Pues supongo que ya Ni se plantearán irla a ver Pero no No vayáis No, no Bueno Id Claro Obviamente Id Y si os incomoda Pues a lo mejor Tendréis que revisar Algunas cositas De vuestro discurso No lo sé Pues mira No vamos a entrar No somos politólogos Ni mucho menos Pero creo que Lo has clavado un poco Estos discursos Revolucionarios Drásticos Etcétera Etcétera Al final Siempre acaban llegando A los que ya Estamos de acuerdo Con estos discursos Entonces quizá Aprendamos nuevas capas Y tal Pero estaría bien Que para evitar Las cosas que siguen pasando Y que hemos visto Esta semana A raíz de lo que ha ido pasando En Valencia Y toda la mandanga Estaría muy bien Que los discursos O lo que ha pasado en Estados Unidos Que los discursos De la gente Con ganas de progresar Llegasen A la gente Que no quiere progresar Que sí Que ojalá llegue A gente reaccionaria Y ojalá La gente reaccionaria Vea Salve María Sepa tragársela Hasta el final Y sepa plantearse Un poco Sus 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 formas de pensar No sé Sus valores Y sus cosas Yo tengo muchas ganas De verla Vela, vela, vela O sea, no te la pierdas Ni se te ocurra perdértela Que aguanten cines Hasta dentro de un mes Que así vuelvo a Barcelona Y la veo Bueno A ver A ver si hay suerte No, no, no Sí, sí Dentro de un mes aún estará Finales de diciembre Por favor Vale Bueno Sigamos con Cosas Que gustaran a los reaccionarios A ver Yo ya decía Al principio De este podcast Que llevo una semanita Divertida Una de los motivos Es la serie Querer Querer Asterisco Serie creada por Lauda Ruiz de Azúa Que es directora De Los Cinco Lobitos Aquella peli Que no estaba nada mal Luego también Cocrea Eduard Sola O Sola Que ha guionizado La Casa en Flamas Y La Virgen Roja Por ejemplo Y también está Entre los creadores Entre las creadoras Julia de Paz Que ha dirigido La serie Las Largas Sombras Que está en Disney Plus Junto a Clara Ruquette Antes hablando De Salve María Hablabas de todo este Universo De nuevas voces De nuevas cineastas Y tal Pues aquí seguimos Sumando nombres A este panorama Tan interesante Querer es una nueva Es una serie De cuatro episodios Miniserie De cuatro episodios La protagonizan Nagore Aramburu Pedro Casablanck Miguel Bernardeu Y Iván Pellicer ¿Quiénes son estos? Pues son una familia Normal y corriente Digamos De lo más vulgar Y encima De clase medio alta Que vive En algún lugar de Euskadi Ahora no recuerdo Si es en el país Vasco En Bilbao O en San Sebastián Creo que es en Donostia En Donostia ¿Verdad? Sí Es que me quería sonar Pero luego digo Sí Me suena haber visto Lo digo No porque lo sepa Sino porque me suena Haber visto Por las imágenes De las calles Sí Es que también Me quería sonar a mí Pero o sea que guay Digamos que es Donostia Y si no Que nos perdonen Pero bueno La cosa es que Esta familia Tan perfecta Vulgar y corriente A todas luces Se rompe a las primeras Se rompe a las primeras De cambio Cuando en el primer capítulo La madre Nagore Aramburu Denuncia A su marido A Pedro Casablan Por maltratos Repetidos Por violaciones repetidas Durante su matrimonio De más de 20 años 30 años No sé cuántos años Llevan juntos Y a partir de aquí Empieza esta serie Una serie Que Tiene Cuatro episodios Ya digo El primero Me parece Bastante increíble Porque la bomba Que suelta Te obliga A replantearte Muchas cosas Yo Claro Yo no soy Una persona Que lleve 30 años Casada Y sea Padre o madre De dos hijos Que ya vivan En sus respectivas casas Pero sí soy Un hijo De un padre Y una madre De estas generaciones Y La manera en que Con una naturalidad Increíble Esta serie Te invita a plantearte Lo que ha sido Puede que sea Quizá no Una normalidad En tu casa Que a lo mejor Ya va siendo hora De replantear No sé si se está quedando Claro Al final Nadie diría Que esta familia Estaba pasando Por ningún problema Cuando la madre dice Oye Denuncio al padre Por violación repetida Por maltrato Y tal Los hijos Están casi más sorprendidos Que el propio espectador ¿No? Y esta sorpresa Se traslada a ti Como vidente de la serie Y si no te planteas Preguntas Es que tienes Un problema O sea Yo creo que Lo más natural Es plantear esas preguntas Y la serie Creo que las trata Muy bien Porque te ofrece Enseguida Esta visión Desde los cuatro Puntos de vista Que menciono Cada uno Con su matiz Cada uno Con su personalidad La madre y el padre Creo que quedan Bastante claros Luego los dos hijos Uno Es más El típico Ya casado También Con una hija Viviendo en un piso De bien Y tal y cual El hermano menor En cambio Pues aún es Creo que es estudiante Comparte piso Es decir Evidentemente son posiciones diferentes Y a partir de aquí Va ramificando Y va demostrando Los diferentes puntos de vista Y cómo se Digiere Semejante bomba Esta es la gracia De un primer episodio Que demuestra Por dónde van a ir los tiros Y los tiros van Hacia un lado Muy bueno Y hacia un lado No tan bueno El lado bueno es La En mi opinión Y ahora escucharé la tuya La La inteligencia Con la que se aproxima A este caso Sin pasarse De melodrama Sin enseñar Demasiado nada Y sin Subrayar demasiado El tema principal Digamos O sea Lo más Si te vas al núcleo del tema Ese tema creo que está muy bien tratado Porque te sigue proponiendo dudas Durante todo el episodio Y te las seguirá proponiendo Durante toda la serie Donde creo que falla un poquito más Es en ciertos brochazos Gruesos Que vas notando Pues por ejemplo En la propia descripción De los personajes Ya os decía antes Que hay cuatro puntos de vista Están tan marcados Y son tan evidentes Y es tan evidente Que el hijo que vive Con un compañero de piso Y tal y cual Va a estar más Del lado de la víctima Y en cambio El hijo que va vestido Con americana Desde el minuto uno Pues evidentemente Va a estar del lado del padre Que me hubiera gustado Ver un poquito más De complicaciones De matices Al final es todo muy Abarraca Ya sabes quién es quién Ya sabes quién es el bueno Y quién es el malo Al menos De la manera en que están Diseñados los personajes Y conforme van avanzando Los capítulos Realmente nada te lo pone en duda O sea Realmente no te llegas a plantear Posibles cambios de bando Aquí y allá Los posibles cambios de bando Te los creas tú como espectador Y eso es Insisto De nuevo Eso es lo parte buena de la serie Pero no hay ningún personaje Que te ayude A tirar de un lado o de otro Porque están todos Bastante subrayados Creo que ese es un poco el problema Y este es un problema Que merma sobre todo El segundo episodio El segundo episodio Yo creo que es más Discursivo Ya hemos puesto las piezas En el tablero Y ahora vamos a ver Cómo evolucionan un poco Las cuatro historias Y me pareció bastante Vulgarcillo No tenía nada Que me sorprendiera Sin embargo El tercer episodio Me parece Una cosa increíble Más por intenciones Si quieres que por resultados Tú lo has visto el tercero El tercero se llama Juzgar Es el capítulo más largo Dura una hora Y cuatro minutos Con títulos de crédito Si no recuerdo mal Y plantea Una situación No entraremos mucho en detalles Para que lo descubráis vosotros Pero plantea unas ideas Un planteamiento formal Y argumental Y de desarrollo del capítulo Que lo mantiene Durante toda la hora Y me parece que es Lo que da realmente calidad A la serie Una vez más El guión A veces se pasa de frenada Y a veces Hay Conducciones excesivas No sé si está quedando Un poco claro Pero al margen de eso Al margen de que quizá No sea perfecta A lo mejor Se hubiera podido pulir Un poquito más Hostia Qué valor El tercer episodio Valor no porque se vea nada Al contrario Es por las decisiones formales Por las que apuesta Y que se las mantiene Desde el minuto uno Hasta el final Luego parece que el final Vuelve a estar del lado De los capítulos menos logrados Me parece que el final Vuelve a ser un poco más vulgarcito Pero vaya Si la traemos aquí Es porque creo que No solo el tema Es súper necesario Evidentemente Sino porque Tiene mucho valor La manera en que está tratado Yo creo que hace unos años Cuando veíamos Las primeras Bueno no primeras Pero cuando veíamos Las películas Como Solas O estas películas Que afrontaban El tema de la violencia machista Creo recordar O esto es lo que Ha perdurado en mi memoria Que todas se pasaban De melodrama De escenas como muy bestias Y de en cualquier En algún momento No recuerdo cuál era esa peli Creo que era Solas Justamente En la que la víctima Pues de repente Se meaba delante Del agresor En su casa Y era como Vale No era la de No era Te doy mis ojos Ah Era Te doy mis ojos Exacto Te doy mis ojos Ya me parece una peli Superior a Solas Pero seguía contando Con estas escenas Como muy aprensivas Y eso Querer No las muestra Te obliga a ti Formarte las propias ideas Que se puedan formar Sus hijos Que se puedan formar Los jueces Los abogados Esto me parece Que es lo que aporta Mucho valor Y finalmente La interpretación De Nagori Aramburu Me parece Una tía increíble Es la actriz vasca Por excelencia Creo que no hay Película vasca En la que no En la que no salga ella Pero es que lo hace Muy 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 bien Y ya está Yo creo que Sí Vale Yo Sin discutir nada De lo que has dicho Estoy de acuerdo en todo Pero yo sí que creo Que la serie es un poco Más de tesis En tanto que Tiene razón Con lo que dices tú Pero es que Tampoco creo que le interese Mucho Matizar tanto Los personajes Porque lo que le interesa Es matizar El discurso El contexto De las circunstancias Porque la serie Yo de lo que creo Que habla Es de estas violencias Machistas Que ya no son Agredir físicamente A una persona Bueno sí que hay Agresión física Pero no Pero no es una agresión Digamos Como decírtelo No hay una violencia directa Sino que Es otro tipo de violencia Que se ha ido cociendo Durante todos estos años Entre estas dos personas De el hombre Hacia la mujer Y la serie Lo que viene a reivindicar Es esto Esto es algo Que también Es absolutamente Condenable Y reprochable Esta violencia Basada en la manipulación En las amenazas Constantes En las reacciones Violentas Aunque no sean Hacia la mujer Directamente Creo que El hombre no ha pegado A la mujer En ningún momento Pero ha pegado A otras cosas Ha generado Un clima de violencia Ha intentado poner En contra de ella A sus allegados A sus familiares Ha intentado ponerla A ella En contra también De sus familiares Se ha victimizado No sé si estoy Haciendo spoilers Pero bueno Es que es este tipo De violencias Bueno si me permite No es que sean spoilers O no Es que esto es lo que Te da la serie Pero es lo que te digo Como corta cualquier Artismo de flashback O lo que sea Estas son los Pues sí Las tesis que tú dices O sea Con estos elementos Vamos a juicio Técnicamente Exactamente Hay también una Hay una dependencia Económica también De la mujer O sea Forzada del hombre Hacia la mujer O sea Que la mujer Sea dependiente del hombre Pero de manera No la dejas salir De casa Como quien dice Porque ya te estoy dando Todo lo que necesitas Para que quieres más O sea Este tipo de situaciones Y la serie Juega un poco a esto En el primer capítulo Lo que dices tú La mujer dice Me ha violado Repetidamente Entonces En nuestra Mentalidad Todavía Anticuada O dirlo como quieras Pues No concibimos una violación Como algo que no sea Pues una Manipulación a la fuerza Y una Y también hay otro tipo De violaciones Que es simplemente Forzar a la otra persona Ni que sea A nivel psicológico A nivel O sea Aunque sea su esposa Y duerma con él En la cama Él puede estar violándola De alguna manera ¿No? Hostia Me explico fatal Pero es que Y es un terreno pantanoso Es que va un poco de esto ¿No? De cómo De cómo La violencia machista Va más allá De lo que concebíamos Hasta ahora ¿No? De bueno Es que le ha pegado O la ha sujetado Contra la pared Y le ha bajado Los pantalones a la fuerza No es exactamente esto Pero que no haya esto No significa que no siga Habiendo cierto tipo De violencia ¿No? Y luego también plantea Uno de los Greatest Hits Del patriarcado Que es Él Nos fijamos más En cómo actúa la víctima Que en los hechos Que ha cometido El agresor ¿No? El dudar de ella Antes que de él Entonces Yo creo que todo esto Lo plantea Muy bien La serie Y creo que no quiere Despistar con otras cosas ¿Sabes? Como con subtramas Por ejemplo No hay apenas subtramas Sí que hay subtramas Pero que eso Que no son tan relevantes Está Bueno pues el hijo mayor Tiene sus historias Y el hijo pequeño también Pero al final No quiere desviar El foco de lo importante Y creo que al final Los personajes Si bien están Súper bien delineados Y son súper Súper creíbles En parte Gracias también A las interpretaciones Sí que es cierto Lo que dices tú Que cumplen un papel Casi simbólico En la historia A pesar de que son muy humanos Y muy creíbles Y estoy seguro que Desafortunadamente Ahí fuera hay gente así Bueno gente así Obviamente hay gente así Que le ocurren estas cosas Y que son de esta manera Y que actúan de esta manera Con lo cual Creo que el acercamiento Es muy clínico En una ficción Por muy anclado A la realidad que esté En una ficción A lo mejor sí que podríamos pedir Un poco más De otro tipo de desarrollo De personajes No lo sé Pero creo No lo sé Tampoco quiero presuponer Más de la cuenta Pero me da la sensación Que Alauda Ruiz de Azúa Y Aduar Sola Y Julia de Paz Sí Julia de Paz Lo he dicho Pretendiera un poco Ir por este camino No lo sé Dicho todo esto Y sin Ya te digo Sin confrontar Lo que tú has dicho Que me parece todo Muy acertado A mí me ha gustado Por lo menos Los tres primeros capítulos Me han gustado muchísimo Creo que De algún modo Cada uno de los tres Aporta una cosa distinta ¿Sabes? Ahí está el capítulo De tal El capítulo De la denuncia El capítulo De la reconstrucción El capítulo Del juicio Y ahora ya veremos Además cada uno Se llama de una manera El primero es querer El segundo es No me acuerdo qué El tercero es juzgar O sea que sí Vale Sí Estoy de acuerdo Y lo que te decía Al principio de Hostia Como no te plantees cosas Entonces es que tienes un problema Es porque las cosas Que plantea la serie Son muy normales Y corrientes Que es lo que da miedo De esto ¿Sabes? Sí Cualquiera diría Que esto es una situación De maltrato Porque si esta es una situación De maltrato Entonces el 99% De familias Que conozco yo Han pasado En mayor o menos medida Por ahí ¿Sabes? Claro Es que es terrible Ver la serie Y pensar Ver a Pedro Casablan Que está muy bien También él Sí, sí Y pensar Joder es que un poco Pobre tío ¿No? ¿Sabes? Y cuando te das cuenta De esto ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados A que en la ficción Los maltratadores Sean demonios Exacto Y sea gente muy mala Y en este caso Exactamente Y en este caso Obviamente es una persona Muy mala No la quieres tener En cerca Ni un poco Pero se presenta En sociedad Como una persona Respetable Como una persona Amante De su mujer Padre preocupado Por sus hijos Que ha mantenido A su familia Se presenta así Y alguna vez Te juro Que había pensado Me da hasta un poco De penica El personaje No penica Bueno no sé Un poco de razón A lo mejor si tiene Entonces te descubres Pensando esto Y te reexaminas Porque dices Joder es que No puede ser Que no Que no Que no No puede ser Esto No es disculpable De ninguna manera Pero bueno En este sentido Creo que la serie Trabaja bien esto Si si Sin duda Ya digo El núcleo de la serie Es impecable A mi me hubiera gustado Un poquito más De matices En los personajes De todos modos Pero bueno No digo que no No digo que no Si 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 Vale Pues nada Material para reaccionarios Habrá más No os preocupes Si 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 Hoy venimos Venimos Bastante rojos De calientes Quiero decir Es que la semanita Además se ha puesto Como para no estarlo Madre mía No sé ¿Querías hablar de un cómic Antes? ¿Quieres hablar del cómic Ahora o prefieres Hablar de tu libro? No 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 Pone el cómic Si quieres Tengo muchas ganas De que me hables De La esperanza Pese a todo Genial Me alegro Bueno pues los nazis En este cómic Es que va de nazis Ya 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 ¿Qué le vamos a hacer? Pero nazis de los de verdad De los del nazismo De los de la guerra mundial De la segunda guerra mundial ¿Sabes? De los de Bueno De los nazis Nazis de toda la vida Está muy mal decir esto en youtube ¿No? La palabra con n Sí No sé si esto nos penalizará Pero bueno Espero que no Vale Intentaré no decirla mucho más Es que quiero Quiero hablaros de La esperanza Pese a todo Que es una saga En cuatro volúmenes ¿Vale? Este año han aparecido El 3 y el 4 Me ocurrió una cosa Bastante divertida Que es que Cuando salió el 4 Hace unas pocas semanas Dije Hostia por fin Puedo terminar de leer La esperanza Pese a todo Lo compré Y de repente vi Que no había leído el tercero Upsi Y dije Hostia espérate Y mire Y efectivamente No lo tenía el tercero Porque ha salido este año También En enero creo que fue Que salió el tercero Y ahora Recientemente el cuarto Con este cuarto Se completa esta tetralogía Bueno es que una tetralogía Si es un relato En cuatro tomos De Emil Bravo Uno de los Nombres relevantes De la BD francesa Del cómic francés Un tipo como Ya bastante Si dices venerable Parece un viejo Con una barba blanca Pero es un tipo Muy respetado En cualquier caso Que ha Cogido el personaje De Spiru ¿Sabes? Spiru y Fantasio De toda la puta vida de Dios Está ahí en la portada De hecho Está en la portada Exactamente De hecho ya lo había hecho él Ya había Ya había hecho una historia De Spiru Porque Spiru es un personaje Muy También venerable Del cómic francés Un personaje muy clásico Creo que fue creado A finales de los años 30 Con lo cual Es un personaje Casi Casi centenario También está el videojuego De la Play ¿No? Spiru de Dragon ¿No? Ah Spiru de Dragon Claro La trilogía Sí, sí, sí Perdón Ya me callo Debería mutearme yo Y no tú No, no, no No, no Sí, muy bien Lo que pasa es que has matado Otro posible Combinado Pero bueno A lo mejor estaba más cogido Con pinzas Lo que pasa es que aunaba Comic y videojuegos Que son dos de los temas Que tratamos aquí Está bien Bueno Lo que decía Que Spiru es un personaje De un larguísimo recorrido Y que ha pasado por las manos De muchísima gente Probablemente el más destacado Fue Frank Kahn Que fue quien le enchufló Nueva Vida En los años 50 Si no lo recuerdo mal Y quien lo convirtió En el icono casi que es hoy Pero ha ido pasando Por muchas manos Como digo Y pasó por manos De Jan y Schwartz Que son dos autores franceses Que hicieron un cómic Que se llamaba El botón es verde Kaki Que ya situaba al personaje En la segunda guerra mundial Y era un cómic A ver Como personaje de largo recorrido Pues obviamente Ha tenido muchas encarnaciones distintas Muchos tonos Muchos tipos de Muchos enfoques distintos Y en este caso Ya era un enfoque Hostia Es que no me gusta La palabra adulto Ni maduro Pero ya me entiendes Como Un poco más serio Un poco más riguroso Y tratándote más Siempre ha tratado De temas profundos Espirú En varias de sus encarnaciones Pero en este caso Básicamente se iba A la guerra mundial La segunda guerra mundial ¿Vale? Siguiendo esta línea El propio Emil Bravó Hizo un tebeo Que también sucedía En este mismo periodo Que se llamaba Diario de un ingenuo Estoy haciendo un poco De retrospectiva Y después de Diario de un ingenuo De un ingenuo Ha dado continuación A esa historia Con estos cuatro tomos De la esperanza Pese a todo Que no hace falta Haber leído Diario de un ingenuo Pero en cualquier caso Siguen las aventuras De Espirú En la segunda guerra Guerra mundial En la Bélgica Ocupada Y pues con las cosas De ficción De segunda guerra mundial Gente Que lo pasa mal Pero que lucha Por sobrevivir Bajo un estado De terror absoluto Y teniendo Mantener la esperanza Pese a todo De aquí el título Porque de esto va Este cómic De mantener la esperanza De sobrevivir Y de conservar La dignidad también Porque todos los personajes Que rodean a Espirú Empezando por Fantasio Su incombustible Compañero Y por su ardillita Pip Marsupilami no está Pero sí que está Pip No, Pip no es Pip Es Pip la ardillita De Espirú Bueno pues hay un Todo un reparto de personajes Que un poco Refleja las distintas caras De lo que es la dignidad De lo que es La resiliencia De lo que es La subsistencia Y de lo que es también El colaboracionismo Y de lo que es también Rendirse Ante la vida Y aliarse con el enemigo Porque si no sabes Que vas a morir Entonces Emil Bravo Pues habla un poco De todos los lugares comunes De las ficciones Insisto sobre La Segunda Guerra Mundial Hay deportaciones Hay persecución de judíos Pero lo hace Desde un punto de vista Súper humanista Súper super humanista Es un cómic Donde la mayoría De aventuras que pasan Son aventuras No físicas Sino aventuras De relaciones Entre los personajes De Bueno Así que hay una parte Casi de Sabes Estas ficciones Como de espionaje De la Segunda Guerra Mundial La resistencia Los explosivos En puentes Para ¿No? Para que Cargarse un tren De soldados nazis Este tipo de cosas está Pero sobre todo Es un cómic Muy de relaciones Entre personas Y es un acercamiento Súper super humanista Y súper bonito Es un cómic Que emociona muchísimo Al final Que bajo la apariencia Bueno claro Iba a decir La apariencia de cómic infantil Porque es Spirou Pero en realidad No tiene apariencia De cómic infantil A pesar de que Emil Bravo Creo que es uno de los Más firmes herederos De Hergé El autor de Tintín Pues aquí Todo tiene un tono Que efectivamente Bascula entre lo alegre O sea Entre lo alegre Y sobre todo Lo sombrío Porque joder Es un cómic Que al final Llega en momentos Bastante duros Y bastante Humanamente Cargados Está muy guay Son cuatro tomos Es una inversión De tiempo De dinero también Lo edita Dibux Por cierto Pero vale muchísimo La pena Muchísimo Muchísimo La pena Yo creo que es una De las grandes propuestas Del cómic francés Obviamente El cómic francés Cada año Deja 15 20 cómics Buenísimos Pero Joder Igual dentro de unos años Cuando echemos la vista atrás Diremos Igual que podríamos decirlo De la guerra de Alan Por ejemplo Que es un TVO Que también habla No tanto de la segunda guerra mundial Como de la primera Y todo esto Pero que también es un cómic Que creo que Logra trascender el tiempo La experiencia Pese a todo Ocurrirá un poco lo mismo Está increíble Tío Iba mirando Y a mí me recordaba Un poco también a Maus Como estas historias Bueno Aquí vemos una imagen Por cierto Que tenía aquí Como estas historias Donde hay un poco De espacio Para Una sonrisa tibia En un mundo tan oscuro Y donde hay tanta gente Intentando sobrevivir Sí, sí, sí Va un poco por aquí Mucha Pues eso Mucho drama De relaciones entre las personas Eso es Y de gente que intenta Sobreponerse a un contexto Absolutamente terrible E inimaginable Intenta mantener la dignidad De alguna manera Vale Pues ahí queda La esperanza Pese a todo Otro Otro de los múltiples temas Calentitos que traemos hoy Sí Vale Pues Me lo estás poniendo huevo Para hablar de cine Dale, joder Sigamos con el buen rollo Se estrena El que quizás sea El documental Más relevante del año Yo diría Se llama No Otherland Es una película Más que el de María Pombo Un poquito más Sí Está ahí Yo creo que está ahí Y de hecho yo creo que Yo lo veo en los Oscars En la carrera de los Oscars Yo veo No Otherland Y a la buena de nuestra Que es Influencer No es Influencer Bueno, es que he dicho María Pombo Y no sé si es María Pombo ¿Es María Pombo? Yo qué sé Tú sabes de esas cosas Yo no vivo ahí Creo que sí, ¿no? Han hecho un reality Como un documental No, no es María Pombo Perfectamente O la Goni ¿Goni? O la Rorro La Rorro La Rorro La Gloria Rorro Esta semana Viendo a ayudar muchísimo En Valencia A los grupos Bueno, en fin Nada es igual Perdona Estoy ya manchando ¿Te acuerdas cuando te he dicho Que no podría hablar hoy? Te estás enfangando ¿No? Sí Bueno No Otherland Echa la mirada Al otro gran problema Que estamos viviendo Estos días En este caso ya Hace bastante tiempo Bastantes años No Otherland Documental Dirigido por Basel Adra Hamdan Balal Yuval Abraham Y Rachel Zor Entre ellos Basel Adra Y Yuval Abraham Aparecen Delante y detrás de la cámara Porque son los dos Digamos Más protagonistas De esta De esta película Ambientada En un Pueblo palestino Que se llama Masafer Yata Sí Es un pueblo palestino Así que podéis imaginar La esperanza de vida De ese pueblo Al que va a petar Con su cámara Yuval Que si Creo que es Yuval Que es israelí Pero quiere hacer un documental Sobre lo que pasa ahí Y tal Entonces se establece esta relación Entre un chico Los dos son muy jóvenes Los dos son Están directamente implicados En este documental Y se establece esta relación Entonces Al mismo tiempo Que vas viendo Como los israelíes Van apareciendo En este pueblo Con cada vez más ahínco Es un pueblo De cuatro casas Metidas con piedras Con sus cuatro cabras Y con una electricidad Que a duras penas Aguanta todo el día Quiero decir Realmente Lo que veis en la portada Si pones esas cuatro piedras Una encima de la otra Ya tenías una casa No esperéis una gran cosa Pero Se centra Centra la diana De israel Porque patatas Porque israel Y entonces deciden Que ese pueblo Tiene que desaparecer Porque tienen que meter ahí Una base militar O lo que sea Las típicas milongas Entonces Vas viendo Como el cerco Se va estrechando Vas viendo Como a ver Que casa romperán hoy Bueno pues hoy es la mía Y al mismo tiempo Se va pues Estableciendo esta relación Entre los dos personajes Que da pie A múltiples conversaciones Claro Sumamente interesantes Y muchas veces Son conversaciones grupales Donde está este Entre comillas Infiltrado Este entre comillas Enemigo Que no es tal Porque está ahí Aunque sea de israel Con la voluntad De dar visibilidad A este problema Por lo tanto Te hace ver Un punto de vista Que es un poco distinto A lo habitual O es un poco más matizado A lo habitual Y creo que esto es lo guay De este documental Es un documental muy duro Pero no es morboso Al contrario Encuentra Encuentra cierta Luz En lo que a relaciones humanas Se refiere Ocupa Desde el invierno De 2020 Hasta septiembre De 2023 Lo cual es muy importante Porque este documental Se acabó De grabar Poco antes De que pasara Lo de octubre De hace un año Y por tanto Es un periodo De tiempo Muy cortito Focalizado En un pueblo De cuatro casas Pero que a la vez Te hace entender Bastante Todo a mayor escala ¿No? Es como Desde un punto de vista Tan pequeñito Desde una cosa tan puntual Puedes entenderlo Absolutamente todo Y además Hay espacio Para otros temas Encuentras Bueno Habla de Pues de las labores De los periodistas De las labores De ciertos influencers De cómo se puede Intentar dar visibilidad En general A cualquier cosa A la que se quiera Dar visibilidad Pero en específico Evidentemente Al conflicto palestino De hecho El Masafer Yata En los últimos años Se situó en el mapa Y fue centro de atención De los noticiarios occidentales Gracias a la labor Como influencer De Basel Adra Que es un tío Que sigue en activo Y bueno Ya digo Juega un poco también La carta de la cinta blanca ¿No? Hay muchas escenas En las que La cámara Va a buscar A unos niños Que están ahí Que no Hay explicación posible Para ver lo que están pasando O sea Ellos ven como por la mañana Sus casas son destruidas Por el ejército israelí Y como por la noche Sus padres y madres Y tal Pues los van reconstruyendo Se establece un juego De por la mañana Me destruyes Y por la noche Reconstruyo donde pueda O quizá pongo mi casa Cinco metros más allá Solo para que al día siguiente Venga la excavadora Y la vuelva a romper Y como Aún así Como es inevitable El final ¿No? Porque son Insisto Cuatro pastores Versus Un ejército con sus medios Y tal Que si deciden cortarte La electricidad Pues ya me dirás Que vas a hacer tú Con tus cuatro piedras ¿No? Al final el odio Genera el odio ¿No? Por lo tanto Una de las múltiples tesis De este documental Es que Joder Tanto aprietas Que al final Algo va a estallar aquí ¿No? O sea No puede ser que Hasta el Hasta el más Mínimo Del ser humano Que vive tranquilamente Pues tenga que verse Afectado por una invasión Que ni se buscaban Ni pretendían Ni parecía que fuese De interés de nadie ¿No? Así que ya digo Es duro No porque sea Especialmente difícil de ver Esto lo agradecí mucho Es un documental Que puedes ver Hay un par de escenas Que muestran La violencia Pero es casi Casi desde un punto de vista P.O.B. Casi en primera persona Realmente la cámara se mueve Porque está huyendo De una amenaza O lo que sea Muy poco de eso Que ves tanto En noticias de Antena 3 Aunque el sentimiento Es el mismo Claro Es duro Te hace reflexionar Pero es que está bien Y además está bien hecho Porque mezcla Escenas del momento Con imágenes Con videoarchivo Hace una especie De videoblog De los años mozos De cómo los habitantes De este pueblo de Palestina Estaban hace 20 años O sea que realmente Es un documental Con mucho gusto Y de hecho Si no recuerdo mal Ganó En la Berlina Le ganó el premio El mejor documental Del año Lo cual Da a entender Que por encima de todo Hay una película O sea esto no es Es una película necesaria Es una película urgente Es algo que se ha hecho A tenor de lo que está pasando Por algo de los documentales Pero está hecha Con pies y cabeza Con pies y Con cara y ojos Está muy Hay alguien detrás Que se ha esforzado Por hacer ante todo Una obra de arte Que en el fondo El cine también es esto Así que para mí Es el gran estreno De esta semana También es el único Que he visto Pero es el gran estreno Con permiso de Salve María Bueno no Salve María Se estrenó la semana pasada Yo se puede decir La mía Simplemente decir Que es relevante Lo que O sea tú antes decías No sé muy bien Porque he dicho Que se iba para atrás En el tiempo A mí lo que me ocurrió Es que Yo creía que era Un documental Sobre lo que está pasando Ahora A partir del Atentado de Jamás Y la represalía Extrema Sangrienta Y absolutamente Demencial Del Estado israelí Y todo esto Y sorprende Porque la peli No va de eso Habla antes De todo eso De hecho termina ahí Termina en el momento En el que Se produce el atentado De Jamás Y tal Entonces El hecho de que Cuente lo que pasa antes O sea parece un poco Que nos hayamos anestesiado Porque llevamos toda la vida Hablando del pueblo palestino Y de los derechos De aquella gente Y todo esto Pero parece que Todo lo que ha pasado últimamente Pues se ha comido Bueno obviamente parece no Es que es así Se ha comido todo lo que había antes Porque simplemente Ahora se está produciendo Una limpieza étnica Ya sin ningún tipo De paliativos Entonces esto nos recuerda Que antes de Antes de la excusa Del atentado de Jamás Esto era una cosa De una carrera de fondo De la destrucción Del patrimonio Y del Bueno Del exterminio Porque bueno Efectivamente En este documental Hay momentos muy tensos Hay momentos De violencia Y muerte Pero aquí lo que hay Es básicamente Un agente Que echa A otra gente De sus casas Por racismo Bueno racismo No quiero ser tan reduccionista Por bueno Pues eso Porque se sienten Con la impunidad Para hacerlo Y hay muchas veces Y hay muchas veces Que te planteas Pero realmente ¿Por qué lo hacen? O sea No Te pones un poco También simplista Y piensas A ver Pero ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué quieren echar A una gente Que lo único que está haciendo Es vivir en una tierra Que consideran suya Porque simplemente Han vivido ahí toda la vida? Sí Y no sabes el por qué Simplemente por una Demonstración de fuerza y poder Ojo Que es su tierra Y que además Como el título dice Es que además No tienen otro sitio Al que ir Exactamente Exactamente Entonces al final Esto va de solidaridad Y de embatía Y de humanidad Y joder Te das cuenta De la erosión constante Que está sufriendo El pueblo palestino Por parte del Estado israelí Desde hace años Desde hace décadas Ya lo sabemos Ya sabemos de qué va Pero joder Esto nos lo recuerda un poquito Y luego hay una imagen Que me impactó A lo mejor de manera Un poco curiosa No lo sé No sé si te acuerdas Bueno hay un momento Que dicen Lo que dices tú No tenemos otra tierra Donde ir ¿Dónde vamos a vivir? En cuevas Y terminan viviendo en cuevas Y entonces hay una imagen Que me llamó mucho la atención Es que están viviendo En una cueva Y tienen una cueva Y tienen una tela Instalada en la pared Sí Entonces esto me hizo pensar En joder Que son familias tío Que tienen su vida Y que tienen sus movidas Y tienen sus historias ¿Sabes? Y si se van a vivir una cueva Pues se van a vivir una cueva Y se adaptan como pueden Entonces van con su tele Cuelgan en la pared de la cueva Lo que hay ¿Sabes? Quiero decir que me impactó A este nivel personal No por la tele en sí No porque Ah mira Siguen viendo la tele Sino porque Joder Te acerca un poquito más A esta gente ¿Sabes? Al final Los humaniza todavía más El hecho de que estén ahí Y se hayan instalado su casa Con su cama Con sus muebles Dentro de una puta cueva Los humaniza todavía más O sea ya Son humanos Pero quiero decir Todavía te acerca un poco más a ellos Y de alguna manera A mí me impacta todavía más ¿No? Porque Porque bueno Pues es eso Es gente que Lo único que quiere es vivir Y sobrevivir Tú hablas de la tele A mí incluso La puerta O sea es una cueva Pero tiene una puerta ¿Sabes? En plan oye ya Pero cuando estamos en casa Estamos en casa Y es nuestra intimidad Y el efecto que tiene Cerrar una puerta Dentro de tu casa ¿Sabes? Es muy guay esta peli A mí Para mí es de las pelis del año Me parece Bueno muy guay Hablar de muy guay Este documental Bueno se entiende Se entiende Es muy bueno este documental Aparte a nivel visual Está guay Y hacer una peli bonita Supongo que es la última De sus prioridades Pero bueno También es cierto Que tiene cualidades cinematográficas Que es una peli Que no solo Es necesaria O imprescindible Por el mensaje Sino también porque Visualmente está bien Hay cine detrás Hay cine en esta peli No solo hay información Sí, sí, sí Y no es nada burda Está muy bien Está muy bien Qué guay cuando hemos visto Las dos cosas O sea cuando los dos Hemos leído las cosas O visto las cosas Yo no he leído La Liga de los Presos Vaya Te iba a decir Es el caso De La Liga de los Presos No Durante Durante muchos días Estuve a punto de Creo que ya te lo dije En algún En algo Con algo Sí, sí Te lo dije el otro día Con una peli Estuve a punto de decirlo También con este libro Ya lo leo yo Para que no tengas que leerlo tú Sí, gracias Porque es un libro largo Y además es un libro Que mira No solo es largo Sino que tiene un montón De páginas al pie De páginas al pie De notas al pie Que son imprescindibles Bueno, sí Bastante Bastante Son acotaciones Muy interesantes Pero bueno Ahora os lo explico La Liga de los Presos Es el Yo quería pensar Que hay muy esperado Retorno de Nanakwame Adyei Brenia Que es el El autor Que Dio un poco La sorpresa Con Black Friday Black Friday Va a decir Friday Black Ah Aquel libro que edito Asteroide Sí ¿Te acuerdas? Yo creo que lo habías leído Es que creo que sí Que lo he leído Creo que sí Sí No me extrañaría incluso Que lo hubieras recomendado Sí, sí Es que Joder Me acaba de Tenemos que dejar de leer Tantas cosas Leemos demasiado Es verdad Estaba bien ese libro Sí La portada era como Un perfil de un león Sí, sí, sí Hostia, estaba bien Vale Ah, mira Pues ganas de leerlo ahora Vale Yo quería pensar Que era muy esperado Este retorno Especialmente porque Este libro Que ha publicado ahora La Liga de los Presos Ha sido muy bien recibido En su país de origen En Estados Unidos Pero yo creo que aquí Tampoco habrá hecho mucho ruido Porque además Lo he editado en Nocturna Que ok Bien, a tope Con las editoriales Un poco más pequeñas Pero no sé la repercusión Que habrá tenido Pero bueno Lo he editado en Nocturna Bajo la traducción Por cierto De Miguel Sanz Jiménez Y esto es una historia Muy potente Muy Muy salvaje Y que inicialmente A mí me costó No tanto porque Cueste de leer Porque es una historia Difícil de leer Ni mucho menos Si entras en el rollo Pues está guay Como porque Me parecía un poco Algo ya visto Vale La historia es la de Un futuro Distópico En la que A los presos Se les ha ofrecido La posibilidad De ser libres A cambio de participar En un concurso De matarse los unos a los otros Vale Es una premisa Que no se nos hace rara Que ya la hemos oído Varias veces Y efectivamente A mí me está dando La sensación un poco Porque además Estos combates Por cierto Estos combates a muerte Se han convertido En un espectáculo televisivo Entonces todo el mundo Está pendiente Y han convertido A estos presos y presas En estrellas ¿No? En como en Bueno en modernos Gladiadores y gladiadoras Que pues eso Que se han convertido En los nuevos Como nuevos símbolos ¿No? Claro Yo empezaba a leer el libro Y cuando llevaba Ya unas cuantas páginas Decía Hostia esto no deja de ser Una especie de Juegos del hambre De Juegos del hambre Pero para adultos Y bien escrito Porque está muy mal escrito Los Juegos del hambre Yo he leído Los Juegos del hambre Yo he leído el primer Esto es algo Que no te he dicho No En su momento Cuando se estrenaron Las pelis Alguien me dijo Un compañero del curro Donde curraba hace tiempo Me dijo Yo tengo los libros Si querés te los dijo Y le dije Bueno pues déjame uno Y me leí el primero Y es horrendo Está muy mal escrito Es una cosa grotesca Ahora entiendo muchas cosas De las pelis Pero bueno Si 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 La primera peli Estaba en sintonía Luego hicieron una Que no estaba mal A mi me pareció guay Las dos eran las buenas Las dos eran las buenas Pero si si La fuente ya estaba Un poco corrupta No pues eso Yo tenía esta sensación De bueno vale Me estregué ya Si ya no No es nada nuevo Y pensaba en los Juegos del hambre Y puedes pensar Pues yo que sé En tantas otras cosas En Battle Royale Yo que sé En Juegos del calamar En el juego del calamar En Pensé mucho en aquella peli De Arnold Schwarzenegger Perseguido Está basado en un libro Stephen King Pero te gana a lo bruto Este libro Porque es la historia En este contexto Es la historia De dos De estas participantes Dos mujeres Que son Mega estrellas Son Hay un momento Que un personaje dice Tú eres la número uno Y la otra es la número tres O sea Están como en el top ¿Vale? Tharwar Y Stax Porque además tienen Seudónimos Tienen seudónimos Porque se construyen Esta identidad Y son dos mujeres Que son afroamericanas Las dos Con lo cual aquí Ya empezamos a meter Un poco de matices Esto al final es Una nueva parábola Sobre La esclavitud Y Una nueva crítica Furibunda Al sistema penitenciario Norteamericano Entonces Todo lo que no tiene de sutil Porque no es que Sea muy sutil Las metáforas La alegoría siempre Está muy clara Lo tiene de bestia No de bestia De que sea algo Muy violento Porque justo Veía antes Una entrevista Con el autor Y el tío decía Que a él Las cosas violentas Como que Que él no busca Una violencia Muy cruda A pesar de que la tiene Sino por lo Por lo directo Del mensaje Porque es un libro Como enrabiado Es un libro Que habla de todo Lo que habla Con muchísima Pues eso Con muchísima rabia Con muchísima Fuerza Y que trufa Todo lo que habla De símbolos Y de alegorías Relacionadas Con eso Con los regímenes De esclavitud Y con los símbolos Propios del pueblo Afroamericano Y todo esto Básicamente Obviamente Todo este sistema Se llaman Lo tengo apuntado Por un lado Deportes de acción dura Es como los llaman En el libro Los deportes de acción dura Es un sistema Pues obviamente También corrupto De gente Con mucha pasta Manejando los medios De comunicación Y decidiendo el futuro El destino De estos participantes Y de estas participantes Gladiadoras Y un poco Escriptiándolo todo Para que el público Tenga su ración De violencia De morbo Insisto Es algo Que nos suena Todo muy conocido Pero joder Tiene una fuerza La puta novela Porque Scarbat También en los personajes En varios Es un poco coral Hay varios personajes Pero sobre todo El tratamiento que hace De las dos protagonistas Es tan guay Porque son amantes He dicho que son amantes No Joder Importantísimo Vale El tema Es que son dos amantes Y van juntas En una cadena Lo que se llama una cadena Que es como un grupo El título original del libro Es de Ching Gang All Stars Los Ching Gang Eran aquellos Aquellos grupos de presos Y tal Por eso digo Que va cogiendo Palabras Conceptos Muy simbólicos De todo aquello Para construir su metáfora Que una vez más No es sutil Pero es muy 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 poderosa Y así es este libro Muy potente Muy emocionante Tiene un final Que Puf Pone los pelos de punta Y sí Es un poco una inversión Porque insisto Es largo Y además Tiene muchísimas notas al pie Y es lo que decía antes Las notas al pie Son muy Joder Dan muchísimo Contexto Porque constantemente Te dice Y entonces Pues le condenan A la pena de muerte Y la nota al pie Es En Estados Unidos La pena de muerte Sigue instaurada El 90% De los De los condenados Son de raza Son afroamericanos Y el sistema No sé qué Quiero decir Va metiendo contexto Y va metiendo conceptos Y va metiendo Cuando el tío El tío decía Que se había Informado Bueno En el propio Agradecimiento En los agradecimientos Dice A la constitución Americana Porque de ahí He sacado Las leyes O sea No es que le Agradezca A la constitución Mucha de la información Es de la puta Constitución Porque he sacado De ahí las leyes Que dicen Que tal Y que cual Y que no sé qué Entonces bueno Sí Es un libro Largo Pero Ya te digo Si entras en el rollo Haces este pacto Con el libro De ok Lo que me vas a contar Ya me lo sé Y ok Lo que me vas a contar No tiene mucha sutileza Es un libro Innegablemente potente Y con una fuerza Y con una Uf Te conduce Te lleva Te coge de las entrañas Y te lleva hasta el final Que ya digo Que te deja un poco Del revés el final Está guapísimo 560 páginas tiene Joder O eso pone Eso pone Google 557 Y nada ¿Cuántos días Quedan para final de año? Te reirás Si te digo El tiempo que me lo he leído Me lo he leído Son 500 páginas Y es que me lo he leído En Kindle Ajá Entonces no veía Cuántas páginas Llevaba Solo el tiempo Que me quedaba En horas Ahora leo los libros Por las horas Que les faltan Al principio del podcast Hablabas de Sí claro Ponte el anime Que son 4 horas y media En mi cabeza Pensar 4 horas y media Da para Un tanto por ciento Del libro que estoy leyendo ahora Por lo tanto No El anime no va a entrar Porque tengo que leerme 4 horas y media ¿Qué anime son 4 horas y media? No has dicho antes Algo de No me acuerdo Hablábamos de series Y decías Sí al final Vas sumando Vas sumando Y son 4 horas y media Me he quedado con eso Ah no Agatha 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 Bueno Agatha Si la ves Mientras haces otras cosas Vale Pero si no Es eso Es tiempo que puedes estar dedicando A libros La liga de los presos Que además veo por aquí Que ha ganado algunos premios Bueno pues que pone aquí Premio nacional del libro finalista Bueno vale Eh sí No Pero también No sé si ganó el No el Man Booker No Bueno Bueno sí sí Algún premio O sea que bueno Efectivamente Es Propio Stephen King Dice que es brutal Y el Ya pero este ya dice A todo que es brutal Estoy harto de Stephen King Ya A partir de ahora Cosa que diga Exacto Cosa que diga Stephen King Diré Sí señor Váyase Váyase usted A hablar con la nube Pero bueno Sí Ganas de leerlo Bueno ya llegaremos Viernes negro Claro me gustó mucho ese libro No recuerdo nada evidentemente Pero me gustó Sí Si no no recuerdo Tenía el título Era de relatos ¿no? Que no recuerdo nada Vale No me suena que fuera de relatos Pero bueno puede ser Puede ser Bueno Bueno Vale eh No quería decir Un día vas a sacar su tercer libro Y vas a decir Ay debería haber leído el segundo Así que Y a lo mejor lo habré leído Pero me habré olvidado Como puede pasar A lo mejor debería volver a leer el primero Primero Pero bueno No querías libros Toma dos tazas Eh Ya digo que mi semana no ha sido buena Vale vale A ver Eh Voy a por mis notas Que aquí hay bastantes cosas que decir Se ha editado A lo largo de este año Eh De la mano de Alfaguara Y traducido por Eduardo Iriarte Goñi Se ha traducido Se ha editado El Cantar del Profeta Es el nuevo libro de Paul Lynch Que es un tío irlandés Es su quinta novela Y entre otras se ha escrito pues Grace o Más allá del mar Que son todo Es un nombre que siempre ha ido estando Ha ido estando pues Nominado por aquí Finalista por allá Algún premio menor por aquí No sé qué ¿Sabes? O sea son libros en general buenos Eran libros normalmente Centrados en O bien Eh Ficciones O bien Inspirados en Acontecimientos reales O cosas del Por el estilo Ahora Con el Cantar del Profeta Ganador por cierto Del premio Booker de 2023 Lanza una distopía Se lanza Se lanza a las distopías Y habla De una familia Que vive en Irlanda Una Irlanda Que de golpe Tiene Un conflicto social De la hostia En cuanto a que El gobierno Bueno De repente se instaura Un totalitarismo de la hostia El gobierno se hace cargo De todo Y entonces Pues los que La gente salta a la calle A intentar rebelarse Y a intentar liarla Como buenamente puedan Para recuperar lo que es suyo Todo esto tú no lo ves O lo oyes De fondo Porque el libro Se centra En un personaje Muy específico Que es Eilish Que es la madre De familia De una familia Compuesta por Marido-mujer Y cuatro hijos El libro se abre Con dos policías O algo así Que entran Que pican a la puerta De su casa Y le dicen Oye no se quede De su marido Que su marido Tiene que estar por ahí Declarando lo que sea Total Que su marido Ha desaparecido Y ya se sabe Lo que pasa Cuando desaparecen En estas circunstancias No es la primera El primer conflicto social Del que sabemos Por mucho que este sea distópico A partir de aquí La madre Eilish Tiene que intentar Pues por un lado Intentar ver Cómo recuperar al marido Al tiempo que Cuida de sus hijos El mayor de ellos Ya tiene edad Para cogerse un palo A irse a pegar A los policías En la calle Pero el más pequeño Aún está en la cuna Por lo tanto La responsabilidad Que adquiere Una mujer Que de golpe Se ve sola En medio de este conflicto Y además Viven en una casa Que está En un sitio Colindante Con uno de los puntos Calientes De la batalla Digamos Y tú vas Viendo Cómo esa batalla Se va acercando Cada vez más Cada vez más Cada vez los disparos Los petardos Las bombas Cada vez suenan Más cerca Pero ella dice Yo no me voy a ir De esta casa Me tengo que ir A reguardo Para proteger a mis niños Pero ¿Y si vuelve mi marido? ¿Y si mi hijo sale de noche Y vuelve O no vuelve O lo que sea? Esta casa tiene que ser Nuestro centro Nuestra safe zone Y sin embargo Pues yo que sé Su hermana que vive No recuerdo dónde Para decirle Tú vente para acá A su vez tiene A su cargo A un padre Que vive en otra casa Pero que también Es un hombre mayor Que tiene sus problemas De gente mayor Es decir Es poco a poco Te vas enfrascando En una pesadilla De la leche En un libro Que además Te fuerza O sea Te agranda La pesadilla Porque está escrito Sin un solo punto Y aparte Lo único que hay Es de vez en cuando Un salto de línea Para cambiar Como de capítulo Y son frases Súper largas Y son frases Que de repente Pasan del plano real Al plano de los sueños Y de repente Hay una conversación Pero la conversación Es toda seguida Y de esta manera Tú no puedes escapar No hay escapatoria Es decir Tú te metes en esa página Y prácticamente Es como si te metieras En ese infierno En un infierno Que ya digo Ni siquiera puedes llegar Al final del punto Porque a veces Al final del punto Está lejísimos Bueno Es una lectura Claustrofóbica Sé que cuando hablábamos Tú y yo al principio Te decía Hostia Me cuesta cada página Porque el comienzo Es un poco lento Y tener que enfrentarte A esta situación De joder Girar la página Y ver otra vez Todo eso ¿Sabes? Como una especie De horror vacu Y ahí Ya te da fatiguilla Pero conforme Va entrando en materia Hostia Es un libro Que además Está escrito De una manera Sublime O sea Es un libro Que ya digo Lo que vienen siendo Los actos del conflicto En sí No le importan demasiado Porque además Son todos ficcionados O sea que tampoco Se va a dedicar A explicar con pelos y señales Ahí lo que importa es Esto está pasando A la gente de a piel Está afectando Como nos podría afectar A nosotros Sin tener muy claro Quién compite contra quién O quién lucha contra quién Pero aquí hay que sacar Adelante el día como sea Con este Pues eso Este ruido de fondo Constante Leía yo también Alguna entrevista De Lynch Decía que él Se había basado En la guerra civil siria En toda la crisis De refugiados Que está habiendo Pero también un poco En toda la indiferencia De Occidente Es un libro Que vas leyéndolo Y dices Pero bueno Pero por qué no Por qué no va nadie a ayudar Por qué no ha salido ya Un helicóptero a recoger A esta pobre familia Porque a nadie le importa Y joder Es que es increíble Es un libro que Es distópico Sí Pero es tan hiperrealista Que cuesta no Cuesta no sentirse Directamente implicado Ya no diré Ya no diré Que te suene de algo Sino que tú te implicas Directamente Y te implicas Con esa desinformación Con esos Altos al fuego Falsos Con todas esas mentiras Que le van llegando Y que a la vez Te abren la puerta A la esperanza Pero sabes que al final Va a ser cosa de dos días A esos niños Hay un momento En el que Está hablando con su niño Pequeño en la cuna Le dice Ya lo siento Pero es que no tengo Explicación Para explicarte Lo que está pasando De repente Se ha ido a la mierda Todo Yo no sé ni por qué Y estás viviendo Este calvario Sin saber muy bien por qué En fin Es un libro Increíble Es de esos libros Que cuando empieza A entrar en calor No puedes dejarlo Porque es por tu propio bien No dejarlo Pero además Te suma un poco En la negrura Ya veis la portada Que es muy negra Realmente Es bastante agobiante Y claustrofóbico Es duro de leer Tiene uno de esos finales Como decías antes Con la Liga de los Presos Es uno de esos finales Brutales Ya los dos últimos capítulos Te ponen el corazón En un puño Y casi Yo acabé Prácticamente llorando Pero ya por Por acabamiento Ya o sea Por agotamiento Porque ya no podía más Pero me parece De los tochos del año Realmente Ya me sale mal Ya Es que ya te vale Ya Quiero decir Es como que te has Aprovechado De mí ¿Sabes? Y has rematado O sea yo ya estaba en el suelo Y me has rematado La semana pasada Que te decía De repente te dije Hostia Voy a Vale Me has vuelto a meter el gusano Venga Voy a intentar Rescatar libros Del año Para tal Y Y yo venía aquí contento En plan Vale Estoy haciendo los deberes Estoy leyendo cosas He leído un par de libros Tres en realidad Esta semana Dos y medio Uno muy corto Pero bueno Es igual El tema Y ahora me sales con esto Entonces aquí acabo yo Con esto Ya A ver La otra alternativa es Nos estamos como alternando Porque tú lees libros Que yo no leo Y viceversa Nos complementamos Que al final es un poco La gracia también De este podcast Claro Pero Pero esto no va a ocurrir Con esto Lo que pasa es que Claro También tengo el de MacLine Y el de Y el del bosque de Birnam Uff Y el de John Bilbao Uff Que todos estos Entre todos los que Todos los que he recomendado Me los quiero leer Pero creo que estos tres Son ineludibles Bueno Quizá el de MacLine Menos Si te sirve de algo Ah bueno Vale Pero también es el más cortito Se lee en un momento Se lee en un día El de MacLine Ya Así es Ya pero los otros tres Son tochos Y porque este además es Oh que guay Me lo leí en Kindle 300 paginitas Esto va a estar Y cuando vas viendo Las horas que van aumentando A página que pasas Sí Esto es un poco Suplimente Sí O sea claro No tiene punto y aparte Cada página cuenta como dos Claro Claro, claro, claro O tres Uy que me he equivocado Te vas a pedir Que no eran tres Que eran cuatro Ay no Que eran siete Sí Seis horitas Vale Pero bueno Sí Este El Bosque de Birman Y Matamonstruos Hostia Están entre lo más alto Y alguno más De los que he recomendado También lo tengo Como en Quiero decir No los voy a poder leer todos Pero hay algunos Que los he seleccionado En plan Este De este no me escapo No recuerdo muy bien Cuál era El de La Llamada También Además que Aparte de algunos de estos Como el de Como el de Birnam Wood El Bosque de Birnam Y el de La Llamada Son libros que yo tenía Ya comprados de antes Que los recomendarás tú Es verdad Me acuerdo que me enseñaste La Llamada Sí, sí, sí El Bosque de Birnam Lo tengo comprado Desde que salió No sé Incluso A lo mejor antes que tú Y todo No lo sé Pero cuando hablaste de él Ya tú ya me dijiste Hostia, ¿qué hago? ¿Te espero? No Yo te dije Mira, no, tío Pero que Los tengo acumulando polvo Pero bueno Ya sabéis Priorizo los libros De los que no hemos hablado Para poder hablar yo de ellos La semana que viene Tengo más Y probablemente yo también Ya veremos qué tal Según Kindle Tengo tiempo para otro más Luego ya veremos La cosa de convertir este podcast En un podcast de libros Y ya está De momento El plan Va a ser con lo previsto A ver, lo fácil es Tirar de cine Porque a la gente le gusta Y todo Pero Ya, ya, ya Sí, sí ¿Desde cuándo nos gusta a nosotros lo fácil? No, no, claro, claro Claro que no Y si la gente quiere cine Que haga su propio podcast No, no, no Es broma, es broma Seguiremos hablando de cine No os preocupéis No marcharse No marcharse No, no No, no, no Sí, sí Esta semana yo tenía varias pelis He tenido que quedarme con una sola Bueno Ah, mierda Ahora ya Se nos echa un poco el tiempo encima Pero si quieres hacer alguna bola extra O lo que sea Podemos hacer alguna bola extra ¿Qué hora es? Bueno, no lo sé Ahora lo hablamos Si quieres despedimos el programa Y luego ya entre tú y yo Vamos a ver qué pasa Vale O si no En algún punto entre la semana Sí que tengamos 10 minutos tontos Pero sea como sea De momento ¿Quién despide? Ah, yo despido Tú presentas Es verdad Bueno, hemos llegado hasta aquí El final de este nuevo programa Fomorámico Una semana más Seis titulitos Esta vez dos libros Una serie Dos pelis Joder Tenéis un poquito para todos los gustos Tenéis el combinado para resolver Ya lo sabéis Esta vez gentileza de un altramud Tiradle para atrás Para volver a oír la pregunta Importante Si os ha gustado Dadle al like Suscribiros a este canal Estamos ya muy cerquita De los mil Que sería De los mil suscriptores Que sería como Hostia Un milestone importante Y ese es el calorcito Que nosotros recibimos Porque no ganamos nada con esto Así que al menos Pues os recibimos Y si le dais al like Y os suscribís Pues entendemos que os gusta Tenemos abierto el confesionario Iba a decir Escribid los emails A hola.fomorama.net Escribidnos a Instagram Hola.fomorama Escribidnos por Twitter Lo que queráis Preguntadnos Recomendadnos Haz lo que queráis Que estamos encantados De recibiros Y ya está Xavi No sé si vamos a hacer Bola extra hoy Mañana Luego Lo que sea Pero hasta entonces Voy a empezar a leer Porque está claro Que se nos viene el trabajo Encima Bueno Que quedan un par de semanas Todavía para que se acabe el año Tenemos tiempo Eso es Bueno Muchas gracias Por tus recomendaciones A ti por las tuyas Y a vosotres Por haber estado ahí Creemos un montón Un abrazo Es que se ha estrenado Salve María Esta película Uy Carlos Estoy muy espeso Borra todo esto Todo esto lo cortas Toma dos ¿Vale? Todo esto me lo cortas Luego Luego en edición Me lo cortas Vamos Perdón Así que Buena tarde hoy Mañana sale Mañana sale el podcast Me lo tomo con calma Voy editando Ahora cuando le doy a mutear Me sale el icono de Estás muteado No te oigo ¿No? Sí, sí te oigo No te oigo No te oigo Vamos ¡Gracias!